Antes de visitar Cuba, haz tu tarea e investiga renta a casas particulares en lugar de hoteles. Las rentas en las casas particulares son más baratas que los hoteles y la experiencia del contacto con los cubanos, invaluable. Paypal no funciona como forma de pago de servicios en Cuba. No compres tabacos en la calle. Es ilegal. Y suelen ser imitación. Te van a dar gato por liebre. Explora y conoce Cuba lo más que te sea posible. La Liga Nacional de Béisbol en Cuba comienza en agosto y termina en abril. Disfruta de un juego de pelota en el terreno en vivo. Oye, si te gusta la música y te gusta el baile, aprende a bailar salsa. Visita la Casa de la Música. Si estás en La Habana, disfruta del recorrido en carro a lo largo del malecón habanero. El pago de los servicios que generalmente los turistas reciben en Cuba tiene que ser pagado con dinero. En muchos lugares, las tarjetas de débitos y créditos no funcionan. Ojo, chequea tus billetes antes de salir de tu destino a Cuba. Los euros y los dólares rotos por una esquina, patados con tape, no son aceptados para ser cambiados por CUC. Descubre con los cubanos locales de lugares turísticos a visitar y que no puedes encontrar en las guías de turismo. Te sorprenderás. Prueba de estas tres comidas en Cuba. Quimbombó con plátano macho maduro y carne de puerco. Fufú, plátano macho maduro con ajo y trocitos de carne de puerco. Yucas fritas. Fufú, plátano macho maduro con ajo y trocitos de carne de puerco. Yucas picadas y fritas crujientes como papá frita. Visita los museos de Cuba. La entrada a los museos de Cuba es gratis y podrás disfrutar y conocer de la historia, la naturaleza y la cultura de los museos de Cuba. Cua.